BMW ya aprueba el reemplazo del iX3, el primer modelo de la Newe Class de vehículos eléctricos de la marca sería este SUV que llegaría en 2025 como reemplazo del iX3. La próxima generación de vehículos eléctricos de BMW estará basada en una plataforma llamada Newe Class que estará compuesta por 6 modelos que abarca en todo el portafolio, el primero de ellos en llegar al mercado sería un SUV que actuaría como reemplazo del actual BMW X3 y que la marca ya se encuentra probando. Una unidad cubierta totalmente con camuflaje de ese futuro subeléctrico fue captado por fotógrafos de espía que lograron registrarlo en todos sus frentes y aunque por supuesto el disfraz cumple su cometido de ocultar los detalles, no todo está fuera de la vista. En primer lugar la vista frontal deja ver que este futuro subeléctrico tendría un diseño inspirado en el BMW Newe Class Concept con una parrilla más horizontal que vertical y enmarcada en cada extremo por los faros cuya iluminación tomaría una forma más convencional que la vista en el concepto. Por el contrario el camuflaje resulta mucho más efectivo en la parte trasera y aunque se note aquí la forma y el esquema de iluminación será distinto, no es mucho lo que se alcance a descifrar de su diseño. En todo caso llama la atención detalles como las manijas de las puertas que están al ras de la carrocería o el spoiler trasero alrededor del hilo. Soluciones aerodinámicas en busca de la mayor eficiencia. Según reportes basados en información filtrada, este futuro subeléctrico de BMW tendría versiones E-Ray 40, E-Ray 50 y M60. Esta última contracción permanente a las cuatro ruedas X-Ray que sería opcional con los otros modelos.